¿Qué tal a todos? ¿Cómo está? Un gusto saludarle, familia CNR. Feliz quince, jueves quince de diciembre. Prácticamente faltan diecisiete días para que vea reflejado el pago, primeramente y principalmente en esta tarjeta del Banco del Bienestar. Y es precisamente eso lo que vamos a checar en este video, familia, porque me han estado preguntando constantemente, Hey Leo, ¿Quién cobra primero? ¿Los de tarjeta bienestar? ¿Los que ya estábamos incorporados? ¿Los de Banamec? ¿Los de Banorte? ¿Los de HSBC? ¿Los de Azteca? ¿Quiénes? Precisamente eso es lo que vamos a checar el día de hoy en el artículo que ves en pantalla acá de Terra. Y al final te voy a traer el enlace directo para que instales la aplicación del app del Banco del Bienestar. Ahí consultas los movimientos y si ya te depositaron tu pensión a partir de la fecha que enseguida vamos a checar en este artículo. Ok, familia, vayan dándole like al video porque de esa manera me hacen saber que la información que les comparto les gusta, es útil para ustedes. Así mismo, también a lo largo de la información que les vaya explicando en este video breve, si les surge alguna duda, con todo gusto, por favor, pregunten. Ok, ahí comenten en la cajita, el igual de qué municipio está la República nos ven, qué pensión recibes, discapacidad adulto mayor, qué discapacidad. Si bien es cierto, no ha lanzado reglas de operación, ya se ha confirmado que va a tener incremento y aproximadamente va a llegar a 3200 según un medio de comunicación que hemos estado compartiendo constante aquí en el canal. Así es que todos a partir de este momento vayanle dando like para que me hagan saber que la información les gustó y les traiga un próximo video en base a lo que me pregunten. Entonces, pensión bienestar 2023, ya hay que ir pensando en ese número, porque si bien es cierto, faltan pocos días que se termine el año, ya sabemos en qué tarjeta van a depositar el primer pago para mayores, para adultos mayores de 65 y más de este próximo bimestre, enero, febrero, que se deposita la primera semana de enero. Es lo que vamos a checar. A mí se me hace que todos cobran igual, pero vamos con la información. Dice los beneficiarios que cambiaron su método de pago, es decir, su tarjeta bancaria que tenían porque les incorporaron luego luego a la pensión cuando llegó el presidente de la República al poder, cuando tomó posesión, dijo todos con pensión ya, todos a todos denle pensión. Oigan, pero no tenemos Banco del Bienestar todavía, no importa, que vayan, abran su cuenta, la liquidadora que quieran y después cuando ya tengamos sucursales, les empezamos a dar su tarjeta. Eso se dijo en 2019 y está sucediendo hasta 2022 esta fase, ¿no? El Banco del Bienestar se encuentra en su etapa 1, va a haber 3,000 sucursales a más tardar el siguiente año, por ahí a mediados del siguiente 2024. Antes de que salga el presidente ya va a estar todo bien puesto para que tú sigas recibiendo tu pensión de manera directa, pero en ese entonces ya van a ser seis mil pesos. Por ahora, cuatro ochocientos. Buena familia, vamos a comenzar y les voy a leer un poco y les voy a seguir explicando, ¿ok? Dice que aún se está llevando a cabo el operativo para el cambio del método de pago en el que los beneficiarios cobrarán su pensión bienestar dos mil veintitrés, ¿ok? Los adultos mayores cobran a través de Banamex en toda la República Mexicana deben de acudir ya a los módulos instalados para que se les haga la entrega de un nuevo plástico del Banco del Bienestar, el Bansefi, ¿sas? Sin embargo, ante esta modificación se está generando la duda en que la tarjeta en que les depositan su primer pago, pues va a ser a partir de enero, ¿no? ¿En qué tarjeta van a depositar primero? ¿En la de Bienestar o en las otras? Ok, si te cambian la tarjeta es un hecho que vas a recibir tu primer pago en este plástico, tarjeta Bienestar. Si no te cambian, en aquella. ¿Pero quién recibe primero? Es precisamente lo que tienen dudas, bastantes, bastantes suscriptores tienen dudas, y en base a ello les vamos a contestar con esta información que ya está hecha de terra. Ok, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Mientel, que dijo que iban a llegar retroactivos, y todos los videos voy a decir lo mismo, dijo que iban a llegar retroactivos y nunca llegaron. Confirmó a través de un comunicado oficial, ojo ahí, que los beneficiarios en todo el país, en todo México, que reciben su pensión a través de Siribanamex, deberán cambiar a Bansefi, y es por ello que recibirán un nuevo plástico de dicho banco, y en la que se les va a dispersar sus próximos depósitos, veintiocho mil ochocientos, me parece, en todo 2023, seis pagos de cuatro ochocientos. Ok, a partir del bimestre siguiente, en que acudan por su plástico, ven reflejado el pago, es decir, todos los que vayan a cambiar plástico en enero, ven reflejado el pago el primer bimestre, que es en enero, y hasta la fecha. Mientras que para la Ciudad de México y Estado de México, los derechohabientes podrán acudir, independientemente de la liquidadora a la que pertenezcan, es decir, podrán asistir Banco Azteca, Bancomer, Banorte, HCBC, entre otras. Para Ciudad de México y Edomex, todos los que tienen una liquidadora ajena al Banco del Bienestar, van a cambiar su tarjeta ya en estos días, ¿ok? A más tardar hasta abril, porque son millones de derechohabientes, pero todos. Y si no vives en Edomex y Ciudad de México, va a ir principalmente el cambio con Banamex. Después de ellos va Norte y después BBVA. Pero bueno, vamos a continuar. El mensaje que está dando este servidor público es el siguiente. Dice que a nivel nacional estamos haciendo el cambio para quienes reciben su apoyo en tarjeta de Banamex. Institución que está en venta y nos han pedido hacer la migración. Y es esa la tarea que estamos haciendo desde el 5 de diciembre. Es por eso que los adultos mayores que ya acudieron por su tarjeta, ojo aquí, en días pasados y aquellos que tienen planeado asistir hasta el próximo mes por ella, se preguntarán en dónde les van a depositar su primer pago de la pensión Bienestar 2023. Hay que recordar que para conocer la fecha y sede exacta, la que deberán presentarse para que ustedes ya se hagan de su plástico. Basta con ingresar al siguiente enlace. Se los dejo en la descripción del video. Es el proceso de bancarización donde se va a proporcionar toda la info. Ok. Pero bueno, ¿en qué tarjeta depositan primero el primer bimestre? Según lo explicado por Ariadna Mientel, aquellos adultos mayores que venían cobrando regularmente en Bansefi seguirán haciéndolo en la misma forma también el próximo año. Mientras para quienes fueron migrados en diciembre y que recibieron su nueva tarjeta, les van a depositar su primer pago de la pensión Bienestar 2023 justamente en este plástico. Ok. Entonces todos los que cobran en tarjeta Bienestar van a recibir el pago el mismo día. Cuando el 2 dice ya no les van a cobrar, ya no les van a depositar en su anterior liquidadora. Ojo ahí, si tú recibías en la anterior donde recibías pensión Bienestar, la pensión del Issste o del IMSS solo verá reflejada esa pensión. Pero la Bienestar va a ser exclusiva de tarjeta Bienestar. Sin embargo, aquellos beneficiarios que todavía no han sido convocados aún para el cambio que apenas acudirán por su tarjeta del Bienestar en enero, seguirán recibiendo su depósito en el banco donde habitualmente lo hacen y hasta que no salga la convocatoria oficial seguirán cobrando ahí. Las autoridades ya han revelado que se adelanta el primer pago de la pensión Bienestar tras la suspensión de actividades por las vacaciones de invierno. Es decir, se va a suspender el operativo entrega de tarjetas y le van a continuar pues más delantito a los adultos mayores incorporados al padrón. Les depositan un apoyo económico de 4.812 a partir del 2 de enero tras el aumento confirmado. Es decir, que todos, todos, hasta los nuevos y hasta los que les están cambiando la tarjeta, la dispersión de recursos inicia el 2 de enero. Ojo aquí, una vez que transfiere la tesorería de la federación, tarda en reflejarse el recurso alrededor de 48 horas, porque así se manejan los bancos. Pero bueno, me parece que es un día movido el 2 de enero, por lo que yo creo que todos en su mayoría van a ver reflejado el pago en esa fecha. Sabes que todo el tiempo, todos los bimestres se satura la línea del bienestar, pero para eso el banco del Bansefi ya se ha adelantado y es precisamente con lo que voy a cerrar este video. Aquí está, mira, página oficial Banco del Bienestar, en el cual nos dice, beneficiario de los programas sociales, si cuentas con la tarjeta del Banco del Bienestar, ya puedes utilizar nuestra nueva aplicación. Una aplicación que vas a poder utilizar desde tu teléfono, ¿ok? Recuerda que está disponible para sistema Android, los que tengan iPhone, porque muchos adultos mayores tienen cash y tienen un iPhone o simplemente les gusta el teléfono de la manzanita. No hay aplicación para ese teléfono todavía, ¿ok? Les voy a dejar ese enlace para que instalen la aplicación antes, pídanle ayuda a sus hijos, está muy fácil, basta con ingresar los 16 dígitos de tu tarjeta, tu número celular y tu NIP. Muchos dicen, no, es que me está pidiendo el NIP, me van a robar. No, esto está muy seguro. Yo en lo particular le instalé la aplicación a mi papá porque él es ya derecho a 20 de la pensión adulto mayor y en cuanto le estén depositando a él, te voy a hacer un video, una transmisión en vivo diciéndote, sabes que ya cayó la pensión y nos vamos a ir por estados, como siempre le hemos hecho allá, acá, así, ya cayó el pago. Pero bueno, la invitación que te hago es para que instales la aplicación y estés segura o seguro para que cuando caiga el pago, pues nomás entres al teléfono, pongas tu contraseña y verifiques que ya tienes el depósito y acudas uno o dos días después cuando esté menos saturada la sucursal del Banco del Bienestar de tu entidad. Entonces, todos cobran el 2 de enero, familia, operativo en campo, es decir, mesas de atención y órdenes de pago inician un día después, a partir del 3 de enero. Lo bueno es que ya tienes un incremento, lo bueno es que faltan 17 días para ese pago y pues se va volando de aquí en adelante. Muchas felicidades a todos, les mando un abrazo, que tengan feliz jueves, cuídense mucho y hasta pronto, familia. Gracias.